La reputación online es tener en cuenta que todo lo que uno hace en internet va a quedar para siempre, o al menos durante mucho tiempo mientras viva Google o mientras viva alguien que pague esos servidores. Reputación online también es una imagen que se hace la gente sobre determinado tema, determinada empresa, determinada persona. Gestionarla es algo muy importante y sobre todo ser conscientes de que toda la información que uno vierta en internet termina siendo pública y como dije antes va a perdurar con el tiempo. La primera parte que tiene que hacer una empresa para resolver un conflicto de reputación es comenzar primero monitoreando, escuchando qué es lo que pasa para enterarte de que tenés efectivamente una crisis. La segunda parte es tener los canales, salir ese mismo día a hacer los canales. Les cito un ejemplo, si tenés una crisis en YouTube y tenés que contestar con un video, no podés contestar con palabras. Entonces no podés salir ese mismo día a fabricar tu primer video para contestar a una crisis. Tenés que estar preparado desde antes. Por eso requiere tener gente formada previamente, tener mensajes elaborados previamente, tener videos hechos previamente. Y la última etapa ya es salir y contestar, efectivamente usando los canales que ya tenés creados, contestar y dar la cara a las cosas que te preguntan o te cuestionan. Un departamento de comunicación tiene que estar bien preparado para resolver un conflicto de reputación en Internet, sobre todo con gente formada en Internet, que entienda que un mensaje y un comunicado de prensa enviado así de forma rígida a un bloguero no le gusta. Que uno no puede meter un comunicado de prensa de tres páginas en un Twitter que tiene 140 caracteres. Es que uno no puede pegar un comunicado de prensa en YouTube porque la única forma es hacerlo con videos. Tiene que tener un departamento de gente que sea lo suficientemente hábil para trasladar la comunicación hecha de forma tradicional y escrita a un entorno en el que hay multiplataformas. Y adaptar ese mensaje a esas diferentes plataformas y diferentes públicos es un desafío gigante que nos resta a nosotros, las personas que nos dedicamos a comunicación. ¡Gracias!